Tengo un boleto sin regreso hacia el olvido reservado A nombre del hombre que alguna vez te amó No llego mucho en mi equipaje, voy liviendo Pues solamente cargo un roto corazón Y ya estaba pegada a mi pasaporte Aquel espacio que aumenta entre los dos Voy navegando con mi brojo hacia el norte Y tu recuerdo va en mi opuesta dirección Buscando un beso que me sepa París Una figura como ola de Arterie Labios que pueda levantar mi sonrisa La caída, una mirada que me ayuda a olvidarte Una diosa de ateras, una reina del caído Algo que dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayuda a olvidarte Y ya perdí la cuenta de kilómetros viajados No existo mapa con mi localización Desde Noledo a Buenos Aires Y las niñas de Santiago Que pueda levantar mi sonrisa Y ya perdí la cuenta de kilómetros viajados Y ya perdí la cuenta de kilómetros viajados Y ya perdí la cuenta de kilómetros No existo mapa con mi amor Y ya perdí la cuenta de kilómetros En el video겠어 que me ayuda a encontrar Y ya perdí la cuenta de kilómetros un abrazo mi amigo Wesley Castro que hizo esta versión, esta remix top para este vídeo se inscreva también en el canal de Wesley Castro, DJ Wesley Castro un abrazo mi hermano